¿Qué es el Sistema Administrador de Procesos Cafeteros? Bueno, mi nombre es Marlon Rodríguez. El nombre de mi emprendimiento se llama SAPCA, Sistema Administrador de Procesos Cafeteros. Consiste en crear una herramienta tecnológica que cierre la brecha comercial entre la oferta de café de Colombia con el cliente internacional que es el que exporta el café. Queremos darle una solución para que los ingresos genere valor en los pequeños productores de café de Colombia. En cuanto a las expectativas de apps.co, lo que buscamos como empresa y como emprendimiento es que nos orienten y nos enriquezcan en cuanto a la formación y obviamente al conocimiento que podamos tener para el marketing y que esto sea una opción de vida tanto para nosotros como emprendedores y que sea una solución también muy satisfactoria para los pequeños productores que tengan un enfoque social. Queremos simplemente aprender, seguir aprendiendo, fortalecer lo que ya sabemos y obviamente darle toda la continuidad del caso. Gracias a Dios nos hemos enterado de que el gobierno por medio del Ministerio TIC y gracias al programa de apps están obviamente ayudando a este tipo de ideas que nacen de una necesidad y obviamente nosotros quisimos aprovechar esta oportunidad para que seamos unas personas que saquemos adelante una idea de negocio y obviamente nos ayuden a emprender y a vivir de este tipo de emprendimientos. Nos enteramos sobre un amigo que nos comentó, nos dijo oigan métanse, tienen una idea súper chévere, súper bonita, creo que el gobierno les va a gustar mucho escuchar y obviamente fortalecer algunas inquietudes, algunas dudas que tengan, fortalecerlas un poquito y sacarla adelante. Agradecemos obviamente la oportunidad que nos da el gobierno este programa de apps.co y qué bueno que se sigan generando estos espacios para que nosotros como emprendedores veamos como esa puerta que se nos abre al mundo a través del mundo de las tecnologías. Excelente. ¡Gracias!